Vamos con otros temas, revisando información, los asesores de alto rango instaron a la presidenta brasileña Dilma Rousseff a cancelar su visita a la Casa Blanca por las acciones de espionaje realizada en su contra por la Agencia Nacional de Seguridad Estadounidense. Los medios brasileños informan que Rousseff solo visitaría Washington si el presidente Barack Obama pide disculpas oficiales por el espionaje a sus comunicaciones personales y a su país. Es posible que la presidenta tome una decisión definitiva luego de reunirse en los próximos días con su ministro de Relaciones Exteriores, quien acaba de visitar Estados Unidos.